¡Suscríbete al canal! Laura, hace como 10 años que está abandonada esta casa. Sí, ya sé, pero puede haber igual alguien. Mirá, escuchame. Primero, filmá bien. Segundo, vamos, entramos, vemos. Y si hay alguien, nos vamos a jugar a otro lado y ya está. ¿Vale? Bueno, pero vos adelante. Espérame un segundito. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? No está. Mirá, mala suerte, Mica. Volvamos a mi casa que en cualquier momento llega mi papá. No, Laura, no. Si no lo hacemos acá, lo hacemos en otra parte. ¡Ay, no! ¡Mica, por favor, vámonos! No, no me jodan, Laura. Vení, dale. Vení. No seas tarada. Laura entró en la casa. ¿Qué buscas? La luz. Era obvio que no iban a encender la luz. Bueno, no perdía nada comprobado. Vení, vení, filmá esto. Mica. Vení. Mica, volvé, Mica. Vení. Todo hecho mierda. Mirá lo que es esto. Vení. Por favor, quiero volver, Mica. Vamos, filmá. Vení, Laura. Quiero volver. No. Vení. Mirá el techo. Está todo caído. ¡La puta madre! ¡Ay, por favor, quiero volver, por favor! Laura, ¿te podés tranquilizar? ¿Te podés tranquilizar? Dejaste la puerta abierta, se habrá volado algo. Quedé tranquilo. Ya pasó, no era nada. Che, pasame las cosas y alombrame, que voy a prepararme todo. Toma la linterna. ¿Y si llegara, pasar algo? No, nunca me ha pasado nada. Pásame la linterna. ¿Empezamos? Pará, pará. Toma la linterna y pásame la cámara. Estoy apuntando cualquier cosa. Dale, ponle el dedo y concéntrate. Bueno. ¿Hay alguna entidad presente? ¿Algún ente quiere manifestarse a través del tablero? ¡Dejá de moverlo, Micaela! No soy yo, tarada. Pero lo estás moviendo vos. ¿Podré dar alguna señal para que Laura me crea? Seguro que es el viento. Que sea algo más evidente. ¿Podré dar alguna señal más notoria? ¡La concha de tu madre! ¿Es bueno o malo? No preguntes esas cosas. ¿Crees que se enoje, imbécil? ¡Ay, no! ¡Por favor, me quiero volver! ¡No, no! ¡No, pará, Laura! ¡Cállate, cállate, no! ¡Cálmate un poco! ¡No, por favor! ¡Quiero volverme la puta madre! ¡Cállate un poco, Laura! ¿Podemos sacar los dedos, por favor? ¿Qué fue eso? ¿Escuchaste? ¿Podemos terminar la sesión, por favor? ¡Dicaela, quiero irme ahora! ¡Ay, la reputa madre! ¿Qué está diciendo? ¡Está diciendo muerte, boludo! ¡Está diciendo muerte! ¡Por favor, dicaela, quiero irme! ¡¿Qué carajo fue eso, Laura? ¿Qué carajo fue eso? ¡Ya me abrí la puerta, Laura! ¡No, no, no, no! ¿Por qué no abro yo? ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Gracias.